¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a mi canal, soy Zeref y hoy les comparto una gameplay muy buena que me tengo contra el actual top 2 de LATAN, la verdad que es reconocido obviamente en la comunidad lo conocen como Qteseq, estaba con Kass y con Snowy, él jugando TRIP y yo estaba con ZEF y Mechboy entonces me pareció interesante grabarla, muy aparte que yo tenía una FK que era el UBOO entonces qué es lo que decidieron hacer mis amigos ZEF y Mechboy, que le pongan follow, que ellos comienzan a rotar juntos que comience a ir de mid a bot en todo el tiempo, entonces eso fue lo que básicamente hizo que podamos conseguir ganar la partida más allá de lo que se ha ido a FK, igual un LUBOO es un LUBOO, ya saben que una ulti aguanta muchísimo, tiene mucho sustain pero bueno, aquí ya vemos los pases que yo hago, adelanto un poco en ese sentido, o sea, está acelerado porque en los primeros minutos no es que esté haciendo mucho, entonces es mejor comenzar a ponerlo ya, es la parte entretenida, vale, ya saben como normalmente yo juego jungla, hago mucho power farm ahí ya vemos que se lleva nuestro equipo de FreeSplut y bueno vemos rápidamente que está haciendo ahí un over, bueno, se escapó, se consigue escapar, activo las botas, nosotros farmeamos, todo normal lleno el sol y el florentino, muy bien, comenzamos a farmear otra vez, el rojo veo que están en bot, veo que si van a hacer una pelea, comenzamos a molestar un poco, pokeamos, pokeamos y todo normal está bien, es un RAS, es un Riktor que tienen básicamente un early game muy molesto y ellos están aprovechando muy bien ellos aquí veo que el RAS murió para el Kriknai, rápidamente voy a invadir, voy a castigarlo porque así, así tú castigas a alguien que es main jungla le comienzas a robar su jungla, le comienzas a molestar, básicamente no los vas a dejar jugar y eso es lo que te va a permitir a ti poder hacer una buena partida, le había visto que no se había hecho el azul y yo digo, bueno, voy a intentar molestarle, lo molestamos, bueno, no conseguimos llevarnos, pero lo importante es que ya lo obligamos a gastar smite vuelvo rápidamente a mi azul, veo que se puede hacer, ahorita estamos, vieron que donde están ellos posicionados el Kriknai acabó de hacer su jungla de la parte roja, menos el buffo porque me la había robado pero bueno, aquí ya comenzamos a jugar, ya, básicamente aquí comenzamos a jugar ven lo que yo comienzo a hacer, comenzamos a... ahí miren, miren lo que yo le hago al florentino le metí el smile, lo lenticé, veo que probablemente iba a morir el Kriknai, no, se consigue escapar muy bien la jugó muy bien ese orbe, yo también gasto orbe aquí para rápidamente matarme al... lorion, nos consigue mirar una doble todo muy bien intento bloquear la torre de mid y aquí voy a cometer un error, ¿por qué? fallo mi habilidad segunda y básicamente Gigi, bueno bueno, todo normal, no se preocupen por algo siempre juego con revivir y siempre les aconsejaba jugar con revivir cuando juegan a ese jungla porque por lo general, si tú empiezas mal o sea, no siempre vas a empezar mal, pero si tú empiezas así, de esta manera, muriendo y comienzas a morir con el revivir básicamente vas a estar fernando todo el tiempo y vas a estar castigando miren aquí, yo reviví y básicamente me tumbé la torre de mid macro porque estoy haciendo puro objetivo de nada me sirve estar peleando contra ellos y sé que puedo tumbar otra torre aquí veo, nos conseguimos llevar dos torres o sea, date cuenta de lo que acabamos de hacer ahí nos conseguimos llevar la vida de ahí del florentino, lo castigamos y bueno, aquí yo que voy a hacer voy rápidamente a robar la jungla de él a comenzar a molestar, no lo dejo farmear yo voy a robar este farm aquí, rapidito y veo que, bueno voy a intentar tumbar la torre la hacemos muy bien entra mi equipo, normal bueno, aquí lo que puedo botar entonces la tumba, normal ven lo que hago rápidamente o sea, ya lo que siempre les he explicado anteriormente chicos es que tienen que estar castigando la jungla de enemigas entonces ya, una vez que comienza a dominar eso básicamente no va a poder hacer mucho él el que está en contra lo va a molestar no va a tener muchísima experiencia entonces estés tranquilos controlen ahí el tiempo de los buffos y todo eso, vale ya saben cuándo más nos tienen que invadir aquí veo, bueno que el lugu ya saben que está afk todo bien comenzamos a pegar pegamos, pegamos me llevo la vida todo bien todo normal aquí veo que salió el azul lo castigo con el azul están marcando masacrador me pareció un poquito arriesgado pero veo que había salido su rojo y yo digo que mejor le robo el rojo antes y ahora sí ahora sí que ya estoy más posicionado tengo clavesantes tengo punza de slip normal voy a pegar fuerte no vamos a conseguir llevar la vida del masacrador entonces todo bien la verdad que salió bien ven que yo sigo robando la jungla a él básicamente estoy ganando sin experiencia él ya sabe que lo estoy robando por eso ya ni va a intentar aquí hago un pase mal recontra que mal ahí morí y me castigaron bueno no tenía reír pero bueno tenía el chance de tirar el dragón normal aquí obviamente la mejor elección la mejor opción era poner el dragón en bot porque bueno estaba una huella acumulada iba a acumular más wave entonces eso me iba a dar tiempo a que a que yo pueda tumbar más torres por más tiempo aquí vemos que el azul se lo hizo el avil normal está muy bien muy bien respondió por el avil porque porque yo lo iba a robar entonces mejor para que parece que se lo quede normal muy bien jugado aquí lanzo una ulti para que no los quiera dejar pasar para que no pokeen a los minions poder castigarlos ok aquí yo más o menos intento presionar veo en que en que parte están menos obviamente van a intentar defender la parte que es donde está el dragón entonces que yo decido aquí voy rápidamente a mi normal comienzo a castigar a mi comienzo a molestar ya nos llevamos básicamente la torre más importante que es la parte de medio entonces con eso van a estar un poquito condicionados en cierto sentido yo no es que me dediqué mucho a como decir a molestar en cuanto a a TF vale no 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 estaba jugando por KDA estaba jugando por objetivo por eso es que en esta partida no estimada no logró conseguir el MVP porque morí dos veces pero ahí Megboy y mi amigo Zep presionaron demasiado bien jugaron muy bien los chicos la verdad que no había jugado a los tiempos con Zep pero fue uno de mis primeros este bueno uno de mis mejores amigos ahí de Brasil con lo que tengo mucha confianza y jugaba muy bien me acuerdo que cuando recién salió Dirac el tipo este tenía 100 rondas con 100% de Dirac así literalmente el tipo fue el mejor Dirac que vi en todo el servidor no había otro que se compara a él en su tiempo cuando recién salió estaba rotísimo era muy bueno el tipo o sea era muy bueno aquí veo bueno castigamos nos seguimos robando la jungla de él aquí digo ataque masacrador porque solo les queda una torre entonces por favor vamos a asegurar la partida no vamos a entregarla ahorita en este punto entonces es normal ahí la llena me sigue la cal yo ya miren lo que le pego al masacrador ya no no es normal o sea ya estoy muy farmeado no me he completo la build la build la build completa pero bueno ya estamos así con un daño insano básicamente vamos a presionar me tiro muy buena ahí yo retrocedo comienzo a pegar y no pueden hacer mucho ahorita en este punto no pueden hacer mucho yo comienzo a castigar también molesto 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 nos llevamos la torre bien jugado aquí creo que se puede hacer estoy pensando pokeo pokeo molesto ok ahí salió vieron la permanencia inactiva vieron que estaba FK yo no mentía yo la verdad que hasta ese punto no me había percatado ahí recién me di cuenta que estaba FK y me sorprendí demasiado porque también aquí ya no iba a hacer nada no iba a hacer nada ahí y ya estaba muy firmeado pero bueno no vamos a dar el Lumbur pero ya no iba a dar entonces espero que les haya gustado chicos este video la verdad que a mi me encantó me gustó mucho la partida porque obviamente cuando tú vas contra un rival o un adversario que es muy bueno pues te motivas como que a jugar mejor entonces me gustó dejen aquí en sus comentarios que más videos que les traiga tengo algunos que pendientes chicos ya les voy a traer esos videos así que tengan un poquito de paciencia y nada gracias por ver el video no se olviden también de compartirlo con sus amigos y de acompañarme en mis directos de Nimo TV ahí abajo en los enlaces les voy a dejar los links para que puedan acompañarme hasta la próxima